Esposo de Gloria Trevi defiende a la cantante tras ataques de Alicia Machado. Solo Alicia Machado y Gloria Trevi saben el nivel del problema que hay entre ellas, pero una cosa es cierta, la primera no deja de insultar a la segunda. Primero la atacó por haber estado en la cárcel, luego la llamó diabólica y ahora, de plano, dijo que la odiaba. Y es que, de acuerdo con Univision, Machado arremetió nuevamente contra Trevi durante una transmisión que hizo en vivo en su cuenta de Facebook, pues cuando un joven le preguntó en el live por la cantante, la venezolana explotó y comentó, la pinche expresidiaria esa, ya dejen el pedo con Gloria Trevi, no me sigan involucrando con esa mujer, la odio, se escuchó en el vídeo, me cae mal, no me gusta ni su música ni su talento ni me gusta ella ni le creo ni mierda ni le creo su historia y cuál es el pedo, a huevo le debe de gustar aún a un artista, qué flojera me dan, incluso, la ex Miss Universo señaló que, cuando vivía en México, tuvo que ser prudente con sus comentarios, pero ya no más, allá en México hasta le tuve que pedir disculpas a la bicha esa, porque me amenazaron de muerte porque vivía en México, pero ahora vivo en Estados Unidos, que se les ocurra amenazarme aquí, quiero ver, expresó. El problema entre ellas surgió el año pasado cuando Trevi respaldó a Cate del Castillo, quien estaba en el ojo del huracán por haberse encontrado con el narcotraficante Joaquín del Chapo Guzmán, en ese entonces, Machado indicó que la cantante no tenía la calidad moral para apoyarla, entre ser violadora de niñas y expresidiaria y diagonal o amiga del Chapo hay una gran diferencia, qué solidaria, pero los fans de Trevi presionaron a Machado para que borrara ese tweet, así lo hizo y publicó, a los fans de Gloria me disculpo si se sintieron ofendidos, todos tenemos derecho a tener opiniones y a publicar lo que nos da la gana, ante todo lo que ha pasado y como respuesta a lo que Machado dijo en su transmisión, Armando Gómez, esposo de Trevi, escribió en su cuenta de Twitter, hay que estar podrido del alma para ofender por envidia, cuando el mundo está pasando por huracanes, temblores, países como Venezuela sin comida, una pena el ejemplo que le está dando a su hija, una mujer sin valores hacia la mujer, deberías de ser un ejemplo a los pocos seguidores, AM, escribió Gómez en la red social, y luego compartió una imagen de un alacrán con el siguiente mensaje, por Celeb.mx, 12 de septiembre de 2017.